¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God, chicos! ¡Pero qué maldición! ¿Qué dices? ¡Mamá! Acabas de añadir el rol de bruja a la partida. ¡Diamungas! ¡Anda ya! ¡Seguro que me estáis trolleando con lo chulo que es este gorrito! ¡Ay, qué mono! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 Muy bien, pues aquí tenéis vuestras maldiciones. Digo, pociones. Eh, vuestras tareas, vuestras tareas. ¿Cómo? ¿Pero no te acuerdas que había sido la bruja antes? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices de bruja? Venga, va, a hacer las tareas. ¡Ay, Dios, Nico! ¡No se acuerda! Esto es peor de lo que me pensaba. ¡Hay una bruja entre nosotros! Y si no se acuerda, significa que nadie sabe si le ha tocado el rol. ¡Exacto! El gorro de bruja tiene voluntad propia y posee aquel jugador que tenga el rol de bruja sin que lo sepa él. Y además, tiene tres poderes. ¡Uno! ¡Es invocar a los muertos! ¡Dos! ¡Cread pociones! Eso sí, pociones aleatorias. Nunca sabes qué efecto van a producir. Y tres maldiciones. ¿Lo has entendido, mamá? Sí, 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 sí. Dejaros de rollos, de tantos rollos. Y venga, tomar vuestras tareas, que no hay bruja que os libre de hacerlas. Oh, no, chicos. Me ha tocado recoger la ceniza en la chimenea. Esto es peor que ir a la sala eléctrica. Tienes la espalda al descubierto. Hagamos lo que nos toca hacer. ¡Eh, eh, eh! ¡Alto ahí, alto ahí! ¿Qué haces acercándote tanto por la espalda? ¿Qué estás haciendo, Vanessa? ¿Por qué estás ahí? Me ha tocado la tarea de ir a recoger leña abajo para ponerla dentro de la chimenea. Un poco sus, pero bueno. Vale, vale. Parece que sí. ¡Ay, yuyuy! ¡Levantar los muertos! ¡La bruja! ¡Papá, papá! ¡Tenías a la bruja delante! ¡Papá, papá! ¡Tenías a la bruja delante! ¡Papá, papá! ¡Mira, mira! ¡Mira, tienes sombrero! ¡Te voto! ¡Vótale, papá! ¡Estás extraño! ¡No hablas! Pero, papá, ¿cómo eres un zombi, tío? ¡Que eso tengo yo cara de bruja, tío! Pues vengamos tu foto. A ver qué tarea me toca. Sacar los palitos azules. ¿En serio? Tengo que sacar los azules sin que caiga el resto. O la tarea. No se podrá completar. Pero, ¿por qué me tocará a mí todo tareas? Que estoy de espaldas, chicos. A no ser que me toque ser la bruja. Pero eso no lo sé todavía, no lo sé. Bueno, en fin, vayamos al tema. Que no caiga, que no caiga. A ver, ¿qué me toca? ¡Preparad la comida! Bueno, al menos podré preparar la que yo quiera. O sea, ¿qué? ¡Qué bien! ¡Me ha tocado la tarea del hula hop! ¡Mil vueltas! Me he emocionado tanto con el hula hop que no he leído la segunda parte. Madre mía, estoy muerta. Y mira ahí el otro, con los palitos. ¡Qué fácil lo tiene! Madre mía. Se me han caído los palitos, pero no me ha visto nadie y lo he vuelto a poner. Así que, vosotros callaos ahí, ¿eh? No digáis nada. Pues venga, empecemos. Madre mía. ¡Mil vueltas! Madre mía. ¡Más tarde! ¡Ochocientos veintisiete! ¡Ventinocho! ¡Ochocientos veintinueve! ¡Ventino! ¡Ah! ¡Shh! ¡Nadie me ha visto! ¡Noveccientos uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Novecientos! ¡Novecientos! ¡Y nueve! ¡Y! ¡Mil! ¡Oh, yeah! ¿Sabéis qué? Que me voy a hacer un bocata de chorizo. No, porque no hacemos mejor unas pociones. Llevemos a posición el agua. Esta nueva máquina, ojalá se hubiese inventado antes, porque para las pociones es de lo mejor. Y mientras se calienta, iremos a buscar los ingredientes. Eso sí, acompañados de palabras maléficas. Una de estas, otra de estas. ¡Ah! ¡Esto, esto, eso, esto! Ahora te toca bañarte con unos alimentos muy buenos. Ojos de sapo, aroma de conejo, moco de troll. Un poquito más de esto. ¿Qué hay aquí? Espérate. Bueno chicos, me quedan solo cuatro palitos. ¡Ah! La bruja, la bruja. ¡Messi! Dale, emergencia. Dale, botón de emergencia, corre. ¡La, la, la! Estaba el Nico con el skin de bruja, lo he visto, lo he visto. Está detrás mío. ¿Pero qué dices yo de bruja? ¿Qué estás flipando? ¿Seguro que es una? Sí, que sí, que sí. Tenía sido el gorro. ¿Qué es la estrategia tuya? ¡Seguro que tú eres la bruja! Vamos a botarle a Nico, es la bruja el Nico. Bueno, espérate. Antes de nada, déjame dar un trago que estoy muerta. Necesito un poco, un poco de hidratación. Vanessa, ¿qué ha pasado? ¡Skip! 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 Es la bruja. ¡Skip! ¡Skip! Vamos, chicos, a ver, creo que está el Nico ahí. Sí, sí, ahí lo tenemos. Vale, se me ha ocurrido media. En cuanto le aparezca el gorro de bruja, se lo quitamos, chicos. Y así no podrá hacer nada. A ver. Está apareciendo el gorro, chicos, ahora en la mía. ¡Toma! ¡Te lo he quitado, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora ya no puedes hacer nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Me ha troleado el gorro y he sido eliminado. A ver qué mensaje envía el papa. ¡Sí! ¡El papa era la bruja! ¡Skip! 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 ¡Oh! ¡Shopping online! ¡10 compras! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Empecemos por la Gucci. A ver, ¿qué me toca hacer? ¡10 crossbar challenge! ¡Empiremos! ¡Empiremos! ¡Uno! Veamos, que nos toca, no podemos fiar de nadie, chicos, ni de mi sombra. ¿Sombra? Me toca... Me toca... ¡Maldición! ¡A cámara lenta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, yeah! ¡Venga, mi bolsito Gucci a la cesta! Y vamos con la siguiente compra. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Que va muy lenta. No puedo... No puedo... Pagar... ¡Oh, la bruja, no! ¡Ja, ja, 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 ja! No puede completar sus tareas a cámara lenta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, bien! Solo me quedan dos crossbars y ya lo tendré. ¿Qué me está pasando? ¡Voy muy lento! ¡Así será imposible! ¡Ah, estoy corriendo lo más rápido! ¡La bruja!